Bien con Eduardo Farías, Dalo, partido frente a Coquimbo, derrota y de la mano eliminación de Copachín, un torneo que nos revestía mucha importancia para Cogresal, sobre todo tomando en cuenta que se está preparando para estas últimas cuatro fechas y el partido frente a Rangers. ¿Cómo estás con las tardes? Buenas tardes, por más que se diga que no tenía mucha importancia este campeonato, nosotros somos jugadores de primera y lo menos que queremos es perder, obviamente que cada partido salimos a ganarlo y desgraciadamente no pudimos conseguir un triunfo en este partido, la idea de nosotros era ganarlo, clasificar a Copachín, pero no se dio. ¿Cómo se está preparando el partido frente a Rangers? Me parece que la lucha ahí, la zona lucha por ganar un puesto, una opción frente a Rangers, que se ha estado dando durante estas dos semanas de trabajo. Sí, una vez que terminó el partido anterior se empezó a hablar inmediatamente de Rangers. La semana se trabaja muy bien, todos luchamos por un puesto en el equipo titular y nada, esta semana también se va a seguir luchando y esperar tener un puesto en el once titular. Buen regreso a casa, suerte en lo que venga. Bueno, muchas gracias.